Saludos a todos, estamos en un nuevo video para hoy, un nuevo video del profesor Layton y el futuro perdido. Estamos justo donde dejamos el otro día y vamos a continuar. Como veis en la pantalla superior ya tenemos resuelto 50 puzles, que eran los que necesitábamos resolver para continuar. Así que vamos a darle a la puerta que ya nos debería de dejar pasar. Tenemos que resolver como mínimo 50 puzles para poder pasar. Lo mejor ya has resuelto suficientes. Bip, bip, bip. Número de puzles confirmado. Acceso autorizado. Bip, menos mal. En fin, parece que podemos pasar. Vale, ya está. Nunca tenemos los puzles que necesitamos a la primera, ¿os dais cuenta? ¡Uh, escena! Chinataún. Ya estamos cerca. Un poco más allá está solo yo del futuro. No inquieta eso, profesor. Lo cierto es que es una sensación muy extraña. Todavía me cuesta creer que haya otro profesor Leighton por ahí. Hombre, estamos en el futuro así que obviamente va a haber otro profesor Leighton. No te preocupes. Pronto verás que existe de verdad. Y tengo muchas ganas de ver cómo es. Vale. Deberías intentar orientarnos. Quizá alguien nos pueda proporcionar información sobre la zona. Vale, pues vamos a preguntarle a este. Hola, jovenzuelos. ¿Habéis preparado ya en este maravilloso arco? Esta magnífica estructura se construyó para invitar a un espíritu de la suerte. Si es una verdadera obra de arte, dígame, señor. ¿Conoce usted esta parte de la ciudad? ¿Chinataún? Sí, claro. Como la palma de mi mano. En los restaurantes y las tiendas de la zona encontraréis productos típicos de Asia. Por cierto, es difícil darse cuenta, pero los edificios de por aquí no son tan antiguos como parecen. También he oído que en esta zona se encuentra el cuartel general de la fami... Shhh. Cuando todo lo que dices... Aunque... Cuidado con lo que dices, perdón. Aunque es un secreto de voces, no se puede discutir ese tema en público. Aún así, ¿cree que podríamos decirnos dónde está? Jojojo, tú no te andas por las ramas, ¿verdad? Eres una... Es una cualidad admirable. Tengo una idea, si resuelves este puzzle os diré dónde está el lugar que buscáis. Vale, o sea que tenemos que resolver este puzzle, sí o también, porque si no, no podemos continuar. Vale, 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 vale. 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, es que cuenta, vale, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, Vale, pues, aquí. El primer paso es formular una hipótesis. Ahí está. Siempre el 3 va a caer en el mismo lado, así que... Vale, perfecto. Eh, chocasos 5, correcto. El número 1 correspondería al dedo meñique, por lo grande que sea el número, el dedo que corresponde al 1 siempre será en el pulgar. Y los demás tampoco cambiarán. Perfecto, vale. Ahí está. Jojojo, muy bien hecho. Bueno, lo prometido es deuda. ¿Veis aquí el edificio? Ese que se ve a lo... ¿Sí? El mismo, se trata de la pagoda colosal y es allí donde la familia tiene su base. Se dice que el encargado es más monstruo que humano y lleva un sombrero como el tuyo. Bueno, basta ya de hablar del tema. Espero que lo paséis bien en Chinatown. Hasta luego. Vale, pues vamos para allá entonces. ¡Hala, qué tiendas! Y además huele a que alimenta. Creo que te estás empezando a gustar la zona. Intentemos hacernos con más información. O sea... Bueno, podemos ir ya, ¿no? Oh, ¿de qué me suenas? ¿De qué me suenas? Vaya, vaya, mira quién tenemos aquí. Saludos. Nos encontramos cuando nos dirigíamos... Ah, cuando nos dirigíamos al Casino 7 de Oro, ¿no es así? Ah, sí. Me alegro de que se hayan quedado con mi cara. Déjeme adivinar. No nos va a dejar pasar. No se altere, hombre. Ese es mi oficio, mantener fuera a la gente de la zona a la gente que no pinta nada aquí. Cada uno se gana la vida como puede, ¿no? Lleva razón, pero nosotros así que pintamos algo aquí. Venimos a ver al hombre que dice ser Leighton. Ya ve, aún así, y sintiéndolo mucho, no les puedo dejar pasar. ¿Y por qué motivo? Ya le hemos informado de nuestra razón de la visita. Pues porque mi jefe, el señor Leighton, ha salido. Por lo tanto, no tiene ningún motivo para entrar en el edificio. ¿Ha salido? ¿Y usted completamente... ¿Y está usted completamente seguro de que no está en este momento? Sí, lo que está insinuando es que le estoy mintiendo. Se equivoca, el jefe ha salido. Se ha ido, no está. Punto final. ¿Dónde puede haber ido? Bueno, donde quiera que esté, seguro que no es en la vaga colosal. Profesor, investiguemos por la zona. Seguro que podremos volver a dar con las pistas de Leighton. Buena idea, vamos a preguntar a la gente de la zona si ha visto a mi escurridizo doble. Bueno, realmente no es tu doble. ¡El metro! A ver... Creo que todavía podemos extraer algo más de información de Chinatown. Bueno, pero podemos coger el metro. Cómo me mola el metro, tío. Cómo me mola el metro. Vamos a preguntar a esta. A ver qué nos dice. Hola, jovencita. Ah, hola, señor. Saludos. Hola, a ti también. Cómo me gusta saludar a todo el mundo. Bueno, pues estás de suerte, porque como caballero que somos siempre saludamos correctamente. Creo que el mundo sería un lugar mejor si todos nos saludáramos con calidez y energía. Eh, no estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, no me voy a poner a saludar con energía y calidez a alguien que no conozco. La gente de aquí es tan... Eh... Fafia? Fafia? Se dice así, es lo que dice mi madre siempre. Así que, ¿vives por aquí? Sí, es que mi papá se tuvo que venir y mamá, yo, nos vinimos con él. Pero yo creo que no fue una idea muy buena. Papá no ha vuelto a casa ni una vez desde que trabaja aquí y mamá no hace más que quejarse. ¿Y en qué trabaja tu papá? Ni idea. Igual está en la familia. Es no sé qué de un ingenioso de mil cari... ¿Vale? ¿Quieres decir que es un ingeniero mecánico? Eso es, que compraron la empresa en la que trabajaba. ¿Cómo se podría comprar una empresa entera? Debe de costar más de un millón de helados. Sí, seguro que la persona que compró tiene montones de dinero. ¿Saben qué? Mi papá me contó un día un puzle de un señor muy rico. Eh, vale, o sea que no me interesa tu puzle. A ver. En una tienda de antigüedades un hombre adinerado está buscando jarrones que tengan un retrato pintado. Vaya, este perfil está... Es gran... Vaya, ese perfil, esa gran barriga, sí se me parece, me lo llevo. Sin embargo, en estos tres jarrones solo hay una pintada... Eh, a ver, vamos a... Pues porque estoy leyendo muy mal, ¿eh? Últimamente no sé qué me pasa, pero no me concentro y no leo bien. En una tienda de antigüedades un hombre adinerado está buscando jarrones que tengan un retrato pintado. Vaya, ese perfil, esa gran barriga, sí, se parece a mí, me lo llevo. Sin embargo, en estos tres jarrones lo hay pintadas caras. ¿Cuál ha escogido? ¿Cuál ha elegido? ¿Cuál ha escogido? Yo creo que A al revés. A ver, probemos con eso. Ahí está, A al revés. Si le das la vuelta a A... ¡Uf, qué alivio! A ver, ahí está. Si le das la vuelta a A... Perfecto, vale, fácil. Bastante sencillito el puzzle. Pues sí que es así, muy bien hecho. Gracias, como aspirantes a caballeros no puedo dejar ningún puzzle sin resolver. Vale. A ver qué dice este, a ver si nos da información. ¿Cómo os puedo ayudar? Fuimos a ver al mandamás de la pagoa colosal, pero no está. ¿Sabes dónde puede haber ido? Sí, creo que sí, pero no os lo voy a decir. Es un tipo peligroso, es por vuestro bien. No veo cómo puede ser perjudicial a nadie que nos proporcione esa información. Ah, sí, te equivocas, pero va. ¿Qué más da? Total, es un rumor. Seguro que queréis saberlo. Ese tipo es más peligroso que un peluquero con hipo. Vale. Es que me he imaginado un peluquero con hipo y ya está. Yaya, ¿qué rumor es ese? Se dice que se disfraza y se pasilla entre nosotros. Podríais estar a un palmo de él y no daros cuenta. ¿No os da miedo? Mirad, se me pone la piel de ganiña solo de pensarlo. Mejor me callo ya. O sea que puede estar entre nosotros, ¿eh? Ah, ¿puedo entrar? Dentro de las tiendas. Oh, ahí hay uno de la familia. Eh, ¿el jefe? Sí, estoy aquí es precisamente porque no quiero pensar en el jefe, ¿de acuerdo? Además, nunca vendría un entro como este. Él prefiere los lugares con más clase. Vale. Pues gracias por la información. La verdad que ha ayudado un poquillo. A ver. Vale, perdonad por ese corte que he tenido que hacer. Continuemos investigando a ver qué encontramos por aquí. Vamos a hablar con él a ver qué nos cuenta. Eh, Cáscaras, ¿qué de juguetes? Eh, ¿te gustan mucho los juguetes, muchacho? No, ya no tanto. Antes sí que me gustaban mucho, pero ahora ya no tengo tiempo para esas cosas. Jaja, no te olvides del cochecito que llevas encima, muchacho. ¿Me has pillado, profesor? Es que jugar con el cochecito me priva. ¿Así que tienes un cochecito? ¿Puedo verlo? Sí, no cabe duda de que es una de mis creaciones. ¿En serio? Cocholes, qué casualidad, es todo un honor conocerle, señor. Eh, muchas gracias. Como veo que te gusta mi cochecito, te propongo una cosa. Si consigues resolver este puzle, te llevas un circuito especial. ¿Qué? Vale. No me interesa. A ver, me interesa resolver puzles a cambio de información, pero... A ver, eh... O sea... ¿Cómo quedaría esto? O sea, esto sería... Si doblas esto por la mitad, te queda así. Así que si doblas esto por la mitad, te queda así. No sé si eso es lo que dice. Eh... A ver, vamos a leerlo, pero... No sé si... Porque no sé si eso es lo que pide. Observa los dos trozos de papel de abajo, A y B. En el orden que indican las flechas negras, cada trozo se dobla por la mitad y después otra vez por la mitad de la figura resultante. En la última imagen, el trozo A se cortará el papel siguiendo las líneas de puntos rojos. Su tarea consiste en cortar el trozo B de manera que cuando lo despliegues, la figura recortada en él sea igual al agujero recortado en el A. En la última imagen del B, dibuja el corte que harías. ¿Vale? Pues... Así puede ser. Aunque demasiado sencillo. A ver, el trozo quedaría así. Así que hay que cortar. Ah, igual hay que cortar por aquí, puede ser. Puede ser que haya que cortar. No. Vale, voy a poner este. Pero este puzzle no es necesario, así que... Si no es necesario, no creo que vaya a perder... Vale, no creo que vaya a perder tiempo con él si no es necesario. Porque al final no nos va a ayudar en la historia. ¿Te rindes ya? Vale. Vale, pues vámonos. A ver si conseguimos información sobre ese profesor Layton. A ver, por aquí. ¡Habrá un paso, habrá un paso! ¡Cuidado, que llevo prisa! ¡Qué susto me ha dado ese señor! No sabía que pudiera ir tan rápido con unas piernecitas así. Pobrecillo. Tiene que decirle eso al pobre... Ay, no lo he leído en miércoles. Bueno, da igual. Sí, ha salido disparado y además lleva los pantalones y los zapatos mojados. Ya, lo más raro es que iba cargando el libro. Seguro que es un cliente habitual de la librería. A lo mejor la dependienta sabe algo de él. Vale, pues vamos a preguntarle a la dependienta. ¿Puedo ir a lo sin algo? Pues sí, ¿conoce usted al caballero que acaba de salir de la tienda? Ah, el doctor Abogrado. Sí, siempre anda con prisas. Tenía los pantalones y los zapatos empapados. ¿No le parece extraño? Bueno, supongo que me he acostumbrado. Siempre viene así. Se escapa del trabajo para ver las novelas de nuestro catálogo. Ya sabe, como son los genios distraídos. Solo que pisa todos los charcos del camino. O a lo mejor le gusta la pesca. Es posible, en todo caso siempre está zumbado comprando sus libros y se va a toda prisa sin decir ni bu. Vale, yo creo que es otro de esos científicos como los que hemos visto que... Vale, ahí está. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Es que no ves que llevo prisa? ¡Hala! ¿Ya se ha vuelto? Vale. ¿Luke es que no ves que no puedes ir por ahí interrogando todo el que pillas? No puedo evitarlo, Flora. ¿Cómo vamos a conseguir pistas si no? Ya, pero a algunas personas no les gusta pararse a hablar con desconocidos. Eh, si os vais a quedar ahí charlando, tened la delicadeza de apartar de mi camino. Tengo cosas que hacer y me estáis estorbando. Pero no podía gustarle ir así por la vida, ¿no? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Pues a que llevan los pantalones y los zapatos empapados. Va a coger una pulmonía. Esto ya tendré tiempo de secarme más tarde. Ahora me tengo que ir. Adiós. Relámpago, se nos ha escapado. Claro, como que has ido avasallándole. No me irás a echar la culpa a mí, ¿no? Vale. A ver si por aquí hay monedas, porque luego monedas vamos a necesitar seguramente en cuanto entremos a donde la familia. Ahí estamos. Perfecto. Pues continuamos por aquí. Oh, este de nuevo. Hola. Hola, señorita. Me llamo Gallín. Encantado de conocerle. Hola, Gallín. No, no. Otra vez, no. Luego lo vuelvo a verle. Ha usado usted a esa pobre chica de cebo para pillarme. Lo sabía. Me imaginé que era una trampa en cuanto empezó a hablarme así, sin más. ¿Cómo habré caído en una treta tan vieja y miserable? Ahora te tiene a su merced. Tengo que salir de aquí. Me pregunto qué le habré hecho yo a este pobre chico para causarle semejante pavor. Ni idea, profesor. ¿Luke, Gallín es amigo tuyo? Más quisiera yo, pero siempre sale corriendo cuando nos acercamos. Pobre Gallín. Oh. A ver, ¿qué es esto? Vale, aquí tampoco parece que esté el profesor Layton. Crack. Qué espléndido al loro tienen. Hola, soy Rana. Encantado de conocerte, Crack. Qué simpático y qué educado. Encantado, Rana. Yo me llamo Mistle. Hola, Mistle. Encantado de conocerla. ¿Es usted la dueña de esta tienda de mascotas? Oh, no. Te equivocas, muchacho. Esto no es una tienda de mascotas. Es un lugar para que los animales se encuentren amigos. ¿Tú te llevas bien con Rana? Por supuesto. Uy, casi se me olvida de presentarme. Me llamo Luke. Encantado de conocerte, Luke. Trata siempre bien a Rana, ¿eh? Largo de aquí. Pastel de carne. Esto, Rana, creo que no es el momento de decir esas cosas. Vale, pues... A ver si hablamos con ella que nos dice. Jaja. ¿Cómo se nota que os lleváis esplendidamente? Vale. No nos cuenta absolutamente nada. Así que este sitio no sirve para nada. Ah, pero aquí hay algo arriba. Ah. Está... ¿No te resulta familiar esta habitación? ¿Familiar? Sí, ahora que lo hice... A ver, no puedo entrar. Vale. Pero aquí está. Ay. Vaya, Agugino. Qué triste estás. Eh, si te voy a saber... ¿Por qué? Bueno, incluso las abejas más averridas tienen momentos de tristeza. Claro, vale. Bla, bla, bla. No, no, no. No me importa tu vida. Uh. Así que ahora queréis conocer mi historia, ¿eh? Ah, pues vale. Bueno, o sea... Lo he matado. Mucho mejor. Me dan mucho asiento este tipo de besos. Me siento mejor cuando están aplastados. No, para. Lo ha matado. ¿Qué ha hecho a ti esa pobre abeja? ¿Cómo esperas que vayamos ahora a resolver los puzzles que se nos queden? Si lo dices, por eso no tienes por qué preocuparte. Tranquilo. ¿Pero ha matado a la oveja? Y ahora me ocupo yo de los puzzles. La yaya me ha puesto al mando, querido amiguito. ¿La yaya? ¿Pero que ha matado a la oveja? ¿Entonces? Esa es. Diosa y puzzleina, la nueva guardiana de los puzzles. Pero da igual, ¿has matado a mi oveja? Eh, vámonos de aquí antes de que nos mate. Vámonos. Vale, vamos a hablar con él. A ver. Hola, yo me llamo Mille. ¿Y tú? Yo soy Flora. ¿Qué tal, Mille? Pues me temo que no muy bien. Llevo varios días intentando resolver un puzzle y no hay manera. Ya que se vale. O sea que tú tampoco nos dices nada. Solo nos das un puzzle. A ver. Esto es un Leighton Gramma. Cubre la silueta del pato. Ah, vale. Además de girar las piezas. O sea que lo que hicimos hace tiempo. Con el... Del sombrero del profesor. Tenemos que hacerlo ahora con el pato. Vale. A ver. Giramos. Vale. Yo creo que eso va ahí. Va demasiado bien como para no ir ahí. Y esto. A ver, gíramelo. Que ahí está. Yo creo que va aquí. Esto obviamente va aquí. Ahí está. Perfecto. Esto. A ver. Yo creo que va aquí. Y vale. Este va obviamente. Ahí. Vale. Pues este bastante más sencillo que cuando tuvimos que hacer... ¡Oh, Flora! ¡Genial! ¡Ha sido Flora! ¿Cómo mola? ¿Flora? También sabe hacer puzzles. Vaya, que estucia debo de ser la primera vez. Vale. Bueno. Ajá. Pero no me das información, ¿verdad? No me da información. Bueno, una monedita. Vale. Pues aquí no hay absolutamente nada. Por aquí tampoco. Así que... Por aquí volvemos. Así que el único que nos queda de hablar por aquí es él. Hola, ¿viene usted en Chinatown? ¿Nos puede contar algo de la zona? Es una pregunta muy interesante. Existir. Existo en todas partes y en ninguna. Ah, entiendo. Pero si lo que quiere saber es dónde se encuentra en mi cuerpo, eso ya es otra cuestión. Efectivamente vivo en Chinatown. Aquí puedes encontrar productos exóticos, aunque bien es cierto que los bienes materiales son los más efímeros de todos. Creo que he ido a preguntar a la persona errónea. Pequeño, una vida de misterios se abre sobre ti. Como por ejemplo este puzle. O sea, no nos ha contado absolutamente nada y nos ha dado un puzle. Maravitupendo. Uno de estos estudiantes ha roto la ventana y tú los interrogas para saber quién ha sido. Yo no he sido. Ah, dice la verdad. D, miente. Yo seguro que no he sido. Alguien está diciendo algo incoherente y ese es el culpable. ¿Puede señalar quién es? ¿Qué no he sido? Ah, dice la verdad. Yo no he sido. Alguien dice algo incoherente. D, o sea, C. Y a ver si es porque yo creo. Vale. Yo creo que es porque lo ha dicho primero. D miente, pero todavía no habíamos leído lo que ha dicho D. C rompió la ventana. Pues dijo que D mentía, aunque D todavía no había hablado. Ahí está. O sea que sí que la verdad, como lo había dicho yo. Eso es, busca las respuestas a todas tus propias preguntas. Esa es la raíz de la individualidad. Así encontrarás los verdaderos principios y valores que debes tener en el momento presente. Esto sí, venga, ya me pongo a ello. Pues nada, gracias, ¿eh? Vale, pues no nos ha dicho absolutamente nada. ¿Y a quién más podemos preguntar? A ver. ¿Por aquí? Vamos a preguntarle a él. Algunas personas no tienen ningún respeto. ¿Qué le ocurre? Fíjate en mi pared. Alguien ha hecho un graffiti. Seguro que lo gracioso lo hizo. Está partiendo ese de risa, pero yo lo tengo que limpiar. Parece que esa pintura está ya muy seca. Creo que no podrá quitarla así sin más. Entonces supongo que tendré que pintar encima. Ahora que hablamos de pintura, me acabo de acordar de este puzzle. Pero dadme información. ¿No me deis puzzles sin más? Esta vieja tapia de ladrillos ha sido decorada con un diseño muy inusual. Como ves abajo, sobre un fondo blanco, han pintado cinco formas distintas. Con solo ver la imagen tendrás que saber cuál es el color de pintura que más se ha usado a la hora de decorar la tapia. ¿El que más se ha usado? Cinco flores, así, a simple vista. Ah, nada de listo y no he señalado nada. Vale. Yo diría... Es que no he señalado nada sin quererle nada. Listo. Yo diría que es este. El blanco. Esta es mi respuesta. Ahí está. Otra de estas preguntas trampas del profesor Layton. No era ninguno de los colores. Esto es el blanco. Efectivamente, el color blanco es el más usado. Ya está. No hace falta leer más. Muy bueno, Udo. ¿Sabes qué? Tu ingenio me ha dado una idea brillante. ¿Sí? ¿De qué se trata? Si vuelvo a pintar esta pared de blanco, seguro que vuelven a pintar un grafite enseguida. Lo que podría hacer sería pedirle a alguien que pinte un mural bonito. Cerro grafite y si es una pared blanca es una cosa, pero hay que ser muy gamberro para estropear un mural. Pues es una buena idea. Jeje, si la verdad es que a mí vale. Yo quiero saber... Una moneda. ¿Dónde está el maldito profesor Layton? Tengo grandes planes para esta pared. Va a quedar preciosa como un mural. Por cierto, no me he presentado. Me llamo Don Pinto. Encantado de conocerte. Vale. Me da igual. ¿Dónde está el profesor? ¡Oh! ¿Ya lo he pintado? Madre mía. Parece que su plan del mural va avanzando. Jeje, es verdad. Le he pillado ayuda a varios de los chavales de la zona. Les encanta pintar. Parece que está quedando muy bien. Me encantaría haberlo terminado. Ya. O sea, hemos pasado. A ver. El mural lo ha avanzado poco a poco. Pásate para ver cómo va. A ver si me vuelvo a pasar. ¡Cómo mola, tío! Y se va cambiando. Vale, no. Tengo que hablar con él para que cambie, yo creo. Vale, a ver. No sé dónde está el profesor. O sea, vamos a dejarlo por aquí porque tenemos que... Es que no sé dónde está Leighton del futuro. Se supone que tiene que estar por esta zona porque no puede salir, ¿verdad? Deberíamos investigar un poco más por Chinatown. Ahí está. No podemos salir. Y ha investigado por todas partes. No sé más dónde investigar. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Espero os haya gustado mucho este nuevo episodio del profesor Leighton y el futuro perdido. Que leéis al like, que os suscribáis y nos vemos el próximo día. A ver si encontramos al maldito profesor Leighton. Nada más. ¡Adiós!